Hola, soy Juan Carlos Hernández, presidente de ASEMBAR. Yo nunca he dado importancia al reflujo o a acidez del arroz de estómago, ni mi médico tampoco. Por suerte, me pillaron a tiempo y pudimos evitar un cáncer de sofá. Por eso, te doy un consejo. Evita el cáncer de sofá. Apaga tu ardor y apágalo cuanto antes, porque juntos podemos conseguirlo. Evita el cáncer de esófago, apaga tu ardor. Apaga tu ardor. Apaga tu ardor. Desde aquí, todo mi apoyo y toda mi fuerza. Que no sea demasiado tarde, apaga tu ardor. Infórmate y apaga tu ardor. Apaga tu ardor, un abrazo enorme a todos. Apaga tu ardor. No lo pienses más y apaga tu ardor. Apagues tu ardor, que evites el cáncer de esófago. Apaga tu ardor. 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 Evita el ardor. Apaga tu ardor. Apaga tu ardor. Apaga tu ardor. Evita el cáncer de esófago. Apaga tu ardor. 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 porque aparte de lo incómodo que es la situación en sí misma, puede generar a la larga consecuencias terribles. Por favor, por favor, no dar patadas a nadie en el esófago, porque duele mucho y sobre todo baja la autoestima, y eso no es bueno. Así que seguir sus directrices, por favor, y vamos a prevenir esos ardores tan terribles antes de que se haya peor. ¡Apaga tu ardor! Apaga tu ardor. 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 Apaga tu ardor.